entre Nancy Duplá y Guillermo Franchella. Franchella habló en Mitre, en el pase que hacen Feynman y La Nata. Habló justamente de la ficción y después vino la respuesta de muchos actores, no solo de Nancy, pero Nancy tiene una popularidad que su voz pega y llega. Nancy Duplá fue durísima con Guillermo Franchella por su apoyo a Javier Milei. Nuestro colectivo es muy amplio y no todos somos Franchella, no todos tenemos las oportunidades que él tuvo porque se las merece, porque es un tipo talentoso, ni económicas, ni culturales, ni nada. Entonces hablar cuando sos tan privilegiado y defender un modelo que lo primero que hace es masacrar el INCA, el Instituto Nacional de Teatro y demás, es polémico, te da un poco de bronca porque tenés la responsabilidad de albergar a tus compañeros que están más abajo y que si se quedan sin trabajo salen del sistema. Entonces desde ahí es como que decís, dale. Pero bueno, cada uno defiende lo que quiere. Lo bueno de esta época es que cada uno se está mostrando como es, se nos está viendo las caras a todos. Yo estoy muy amargada, yo estoy muy amargada. Cuando vos atacás a la cultura o a la educación, atacás como el corazón de algo, porque vos vas a ver una obra y te provoca cosas, escuchás una canción y te provoca cosas. O sea, para ajustar eso es como querer, como aniquilarnos o matarnos por dentro. Y también habló que necesita defender su movimiento y su manera de pensar. Hasta donde alguien que me ha querido mucho me ha dicho, che, pero pensá en tus hijos. A mí también me ha pasado. Cuando llegás a tu casa y te dice, era necesario. Claro, pensá en ello. Porque lo otro es más fuerte. Yo no puedo salir a caretear algo que no soy y a defender algo que no me importa. Yo no lo puedo hacer, no puedo dormir después, no puedo estar, no puedo vivir. Me tenso toda. Entonces estoy dispuesta a pagar el precio. Son mentiras y mentiras y mentiras y agresiones y violencias desde hace mucho tiempo, ¿no? Cabe recordar que Franchela, en una nota reciente, se refirió a cómo veía estos primeros meses de gobierno. Che, Guille, ¿cómo estás viendo el país? Bueno, con esta incertidumbre de ver cuándo termina el egoteo y empieza la gente a disfrutar un poco más de estas medidas. Sí sé que eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor. Lo dijeron ellos en la campaña y lo cumplió taxativamente. Después, ¿qué iba a suceder con la oposición, con las leyes que implementaban, la ONU, la ONU y todo? Sabía que iba a haber contraste, pero a 100 días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir. Así que sigo con la esperanza de que esto, no sé con qué inmediatez, pero que esto se modifique a favor del pueblo, ¿no? Yo no pierdo las esperanzas. Pero Duplá no fue la única que salió con los tapones contra el actor. María Valenzuela también criticó a Franchela por sus comentarios. No comparto lo que dice Guillermo, pero bueno, es su opinión y la respeto. Pero quiero denunciar que a mi hija, que tiene una enfermedad crónica por su ACV, donde sufre convulsiones y tiene el carnet de discapacidad, le quitaron dos cajas de remedio, que eso le servía para todo el mes, le sirve para todo el mes. Fui a retirar yo la medicación y le dieron una sola caja, de las otras dos cajas anuladas. ¿Qué hacemos? No sé. Le pregunto a Guillermo Franchela. ¿Qué hacemos? Mi hija no tiene medicación. Erika Rivas fue otra que lo cuestionó por sus declaraciones. Lo único que te puedo decir es que no me sorprende. Yo conozco cómo piensa Guillermo. Y sí, es una persona que piensa de ese lado. Solamente puedo decir esto. O sea, no me sorprende. Me parece que es consecuente con todo. Incluso con las cosas que elige hacer y con la comunicación que decide tener con las personas que lo ven, que lo disfrutan como actor. Y acá me parece que eso es algo muy interesante para pensar cómo es un actor, a qué se dedica un actor. Y eso es algo que yo todo el tiempo peleé, porque cuando pasaron un montón de cosas, incluso cuando salí del clóset feminista, me decían cosas. Y esto de la actriz se tiene que callar y tiene que hacer su papel y listo. Como si eso fuera nuestro trabajo. Acá me parece que es importante, es interesante pensar cuál es nuestro trabajo. ¿Es este nuestro trabajo? Es poder, para mí, no sé, como artista, reflejar ideas. Y bueno, él tiene estas. Son las ideas de él. Las que fueron siempre. Pongamos el contexto, está a favor de los recordes o por lo menos lo defiende. Y le da un bote de confianza a Milley en ese sentido. Julieta Silverberg también se metió en la polémica por los dichos del actor. Qué indignación. Toda una comunidad luchando para no ser arrasada y hay actores pronunciándose a favor de este gobierno anticultura, anti todo, negacionista. Papelón. Actores, actrices y política. Una grieta que cada vez se profundiza más. Bueno, ahí tienen varias opiniones, ¿no? En este caso todos en contra de Franchela. Guillermo también tiene, obviamente, su libertad y puede decir lo que se le cante, ¿no? Obvio. Como a todo el mundo, ¿no? Como al resto de los actores. Pero no sé por qué la se enoja tanto. La separo a Arica Rivas porque tiene un tema personal. Con Guillermo, casados con hijos. Y ella hace alusión a eso, dice, no lo nombra, pero dice... Pero fue respetuosa. Sí, sí, sí. Muy respetuosa. No, yo creo que a nadie le faltó el respeto tampoco a Franchela. No, 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 pero puntualizo que más allá de la diferencia que ella tuvo, aún así podría haber... Pero viste que ahí señala dentro del machismo de Franchela. El que habla de Arica Rivas, vos sos la actriz y tenés que callar. Sí, claro. Sí, pero ojese. No es tan así tampoco. Ojo porque tuvo un lenguaje no verbal en el cual es un poco cínica. No, porque dice... Es lo que piensa. Está bien. Hay un lenguaje no verbal también. No, bueno, yo no coincido con vos porque de esto se trata, de coincidir o no coincidir. Es consecuente con lo que él practica. Igualmente no sabemos lo que él practica. Él en ningún momento gritó, voté a mi ley ni soy libertario. Solamente dijo que veía una luz en el camino, que esto era necesario. Era lo que había que hacer, dijo. Y bueno, y él no puede pensar así. Está bien, por eso, pero entonces es consecuente con lo que piensa. Pero igual antes de ir a eso, digo, el problema de Arica Rivas con Franchela fue laboral. Claro. Sí, no fue ideológico. Totalmente, Erika Rivas lo vive como parte del machismo de Franchela y del medio y de otros directores que le dicen, callate la boca y hace el papel que pasa mucho en el teatro igual con los directores, que quieren que hagas solo lo que ellos quieren. Y bueno, y también es parte del trabajo. Sí, claro. Pero me acuerdo cuando ella quedó afuera porque la echaron a Arica Rivas de Casados con Hijo, fue así por decisión, no sé si de Gustavo o de Guillermo en particular, que además era director, además de protagonista. Yo lo conté acá en el programa en ese momento, hablé con Florencia Peña, hablé con los otros del elenco y todos hicieron lo posible. Me contaba Florencia, que no se la puede acusar de machista justamente, de tratar de retenerla. Florencia piensa como Erika y es actriz y compuso un personaje que por ahí no tiene nada que ver con tu ideología, pero podés hacerlo igual al personaje. Claro, bueno, los actores hacen asilo, violadores, hacen todo. Eso yo nunca entendía. Dictadores, o sea, los buenos actores pueden hacer cualquier cosa. Lo que pasaba ahí puntualmente con Erika Rivas y ahora vamos a los otros casos, es que ella quería darle un tinte. Feminista a Casados con Hijo. Pero era cambiar el libro. Bueno, es una parodia, Casados con Hijo, es el machismo justamente. Y es el éxito de Casados con Hijo, el machismo, si no deja de ser Casados con Hijo. Pero me acuerdo que habían llamado, se decía en ese momento que habían llamado a Malena Pichol para intervenir en un guión, toda una cosa rarísima que bueno. Perdía la esencia. Ahí es que explotó todo. Un poco cebada porque también dice, ¿qué es un actor? Un actor es un tipo que le dan una letra y la interpreta, mi amor. No es alguien que opina de política, que sabe de todo. No, un actor es de la letra. Pero Ángel, haces papel de violador, de asesino, vas a la guerra, hay alguien que alguna vez hizo de Hitler. No, no, pero tiene opción de no hacer. Pero Darín cuando habló con Fantino, que le dijo que le ofrecieron en Hollywood un papel de narcotraficante latino. Y él se sentó y le dijo, no, la verdad no. O Darín, cuando hizo 1985, también fue muy discutido porque en esa película no se incluían otras cosas de la historia. Y bueno, era lo que quisieron contar. Es el libreto, obvio. Por eso Darín habló con culpa todo el tiempo de esa película. ¿De cuál? De 1980, sí. Todo el tiempo decía, bueno, es una ficción. Y siempre una ficción. Bueno, pero igual no es necesario acotar tanto. Me parece que cada uno puede pensar lo que quiera pensar. Es la historia de otro. Y aceptás o no aceptás o das un pasito al costado. Cuando algo no te gusta, das un pasito al costado. Pero ellas no lo están aceptando, ni Julián. No lo aceptan. Sí, lo aceptan, pero no les gusta. No, no lo aceptan, pero no les gusta. No porque le dicen que no es empático. Pero dicen, es coherente a lo que siempre fue. Lo aceptan, pero no les gusta. Y está bien decir que no te gusta. Es coherente a lo que siempre fue, es un garca. Claro, claro. Es falta decir eso. Bueno, pero si eso es un paro, es su forma de pensar. Quizás lo piensas. Pero si eso es un paro, es la experiencia. ¿Por qué no pensar que es un garca? Claro, claro. Pero parece que todos cagáramos flores. No, pero Nancy Duplano, tampoco es una mala experiencia. Podríamos poder llevarte mal con una persona. Igual, me parece un poco injusto para Guillermo que hable entre el privilegio. Sí, sí, bueno. Guillermo arrancó como todos de la nada. Es como ella. Es un laburante. Es un luchador también. Ella está lidiando con la meritocracia y trata de ir por ese lado como lo hizo Nancy en su momento. Pero de dónde salió Franchella y de dónde salió Nancy Duplano. De ningún lado. De abajo. De abajo. De abajo. Claro, acá Nancy en un momento habla de oportunidades, que dice, mientras él gana fortunas hay pibes que no tienen ni una camisa para un bolo. Y ahí él gana lo que gana. Y está donde está. Porque es Guillermo Franchella y se lo merece. Y la labura desde que es chico. Y por su talento. Es como comparar a Messi con un chico que está jugando en un equipo bajo. Messi tiene un talento que nunca nadie va a ganar lo que él gana. Y no es meritocracia. No, no, bueno. Pero me parece que ahí es donde apuntan. A esa idea de que no todos a lo mejor tienen la misma oportunidad. Y que él al criticar eso... En todos los rubros pasa lo mismo. Lo inhibe al pibe, ya lo sé, pero lo inhibe al pibe, que a lo mejor... Está empezando o está la está remando. Con un crédito del INCAP. Pero no es culpable. Pero a mí me parece que hay situaciones injustas. Pero no es culpable por eso. O sea, Franchella no es el titular del INCAP. Claro, claro. No le podés ir a reclamar ni al ministro de Cultura, ni siquiera al ministro de Salud, que tiene que ver con los medicamentos que no reciben, como decía María Valenzuela, me parece totalmente un puñal, una chicana que no tiene nada que ver. Pero probablemente sientan que por ahí, en este momento, donde se está recortando y hay muchas cosas que van a caer... Pero Marce, me parece que si no somos claros, en esa todo. Claro. Porque Franchella no dijo, cierren el Ministerio de Salud. No dijo eso. Claro, no dijo. Dijo, tengo esperanza de que en algún momento, bla, bla, bla. Pero aparte medicamentos... Ya le reclaman los medicamentos. Yo prefiero escuchar un mensaje como el de Franchella Esperanzador, y no agravó y citó esa runfla diciendo, quiero que le vaya mal al gobierno, quiero que salga mal el plan económico. O lo que dijo Dadi, o lo que dice el novio de Lali, estoy haciendo una lista negra de los que votaron a Medellín. ¿Quién sos vos? Vos tenés que ahí evaluar que no todo el mundo piensa lo mismo. Bueno, pero de ese lado se ve más eso. Pero hay algo que dice Guillermo, que también es fuerte, que él está esperando que dé la vuelta. En ese dar la vuelta, sabemos que hay un riesgo donde hay un montón de cosas que van a caer en un tembladero y se van a ir abajo. ¿Y qué sabíamos con un gobierno que nos dejó un 43% de pobreza? ¿Qué más se regaló el país el año pasado? Yo no prefiero nada. Le pagamos la campaña. ¿Cómo voy a discutir lo mismo que discutimos siempre, amor? Pero es que no, ¿qué preferimos? Lo que digo es, hoy dos proyectos de paz totalmente distinto. Me parece que lo que tienen que dejar es pedir solución a los actores, a los medios. Claro. Hay que pedir la solución a los gobiernos. Sí, claro. Y dejarlo gobernar, y dejarse de poner piedras en el camino. Pero si estamos cayendo en el análisis de lo que dice él, yo te explico lo que siente el otro. A mí me gustaría que Valenzuela me cuente porque odia a Franchel. Eso me gusta. Ah, no sé. Porque por algo lo debe tener acá. Ahí sí, porque le revolvió. Sí, claro que le tiran los medicamentos a él. Aparte dice que lo llamamos a Franchel ahí, no sé. ¿Qué tiene que ver Franchel? Y además Franchel dice el discurso de todos los que votamos a mi ley. Porque es el discurso de, bueno, a ver si este es mejor que los otros chorros que le fueron. Es así. Y tienen derecho a decirlo también. Y tienen derecho a decirlo y a votar. Pero yo no volvamos a mi ley porque estábamos chorros. No, era por los chorros, obvio. Pero como Charly decía recién desde que empezó este gobierno y menos ficción, igual también tiene derecho a decirlo. Totalmente. Me parece que no tenemos que poner tan nerviosos por todo. Pero es una realidad, pero es una realidad. Pero ya había menos ficción el año pasado, se fue a todas las plataformas. Te lo estaba reconociendo Pablo, no venimos del paraíso. Y te lo dijo, te lo dijo, no venimos del paraíso. Pero igual, de todas maneras, están sucediendo un montón de cosas que estaban ditas que iban a suceder. Pero no solamente en el Inca, se recortó todo. Estaban dichas que iban a suceder, pero sorprenden de la misma manera. Pero era un Estado pobre, regalador de dinero. Igual, mirá, hay cosas que se enunciaron y dieron marcha atrás. Bueno, él lo dijo, el cierre del Gomón. Como el recorte en el Inca, como la venta de Canal 7. Y yo espero que en algún momento nos sentemos y podamos congeniar cosas que tienen que ser intermedias y están siendo extremas, como lo fueron en otro momento. Sí, no hay que ser tan tirabomba y por ahí ir al medio. Hay algo que es falso, no es un gobierno anticultura. El otro día lo conté, hay un montón de eventos y cosas. En el Centro Cultural, que ahora no sé cómo se llama. Sí, el ex-SFK. CCB. A mí me llegan como CCK. CCK invertida. Sí. Y me llegan gacetillas que nunca me habían llevado en el gobierno anterior, de cosas que se están haciendo ahí. Porque sos libertadaria, por eso. Soy libertadaria. Pero no, sí. Pero dijiste recién. A mí me llegaban, porque yo hacía el programa y me llegaban. Nosotros no. No, votar a mi ley no es ser libertadario. Entonces, ellos mantuvieron. Es querer un cambio, si es que se puede. Es exactamente que no hizo por cambio. No, voy a dar novedades de la ficción, porque a mí me llamó la pelota roja del FE. Ah, me encanta. Ah, la pelota roja. Ah, me muero. La roja. La más poderosa. La roja. Es una de las poderosas, la roja. Pero vamos a escuchar a Feynman, que fue el carmoto de este quilombo en Radio Mitre, que lo llamó a Franchella para hablar del encargado y lo ensartaron con el tema del gobierno. Quería preguntarte, ¿por qué pensás que generó tanto revuelo en las declaraciones de Franchella en el pase? La verdad, no tengo ni idea. A mí me parece bien lo que dijo Franchella. Si solamente la palabra esperanza, porque lo que dijo Franchella fue, yo siento que hay esperanza. Si solamente la palabra esperanza causó tal catarata de desprecio hacia él, la verdad, no lo entiendo. Las últimas horas se pudo escuchar a Nancy Duplá pidiendo la empatía, ¿no? Porque, bueno, lo que hacía referencia a que Franchella habla desde un lugar de privilegio. ¿Vos creés que esto es así? ¿Qué opinás al respecto? Nancy Duplá pidiendo empatía, mamma mía. ¿Habrá pedido empatía cuando hicieron la fiesta de olivos? ¿En plena pandemia? ¿O cuando se robaron las vacunas habrá pedido empatía? No lo recuerdo. Por ahí el equivocado soy yo. Tiene razón.